Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en el sexto capítulo, si mal no recuerdo, de Until Dawn ¿Y encontramos al asesino? ¿Este hombre realmente es el asesino? Lo veremos en este pedazo de capítulo, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós Vale, pues así encontramos la llave que tendría que estar por aquí, ¿no? Tendría bastante igual, ¿verdad? A ver si está por aquí, en principio el objetivo, estos principales por ahí delante ¿Eh? ¿Esto qué es? Nada, vaya precioso Vale, pues ok, amigo Pues me gustaría conseguir esa llave, la cual, no sé si la conseguiremos, también te digo Un armario en el que no hay nada, perfecto Por hecho, habitaciones sin absolutamente nada Escenarios Madre mía, Chris y uno de reflejo que parece mi abuela, tú ¿Estabas mirando el móvil, idiota? ¿Qué tuiteabas? Hashtag tenemos a un puto fantasma encima Vás, cálmate, ¿vale? Aquí no hay ningún fantasma ¿Qué fantasma iba a haber? Pues tú, flipao Estás asustada por lo que pasó con Josh Estás prestando atención, lo he visto Era un fantasma que se parecía a Hannah, se parecía a Hannah O, o tal vez a ver Jovenas, ¿crees que nos siguen por una sesión de espiritismo? No sé, quizás Pues no, porque los fantasmas no existen, ¿vale? Vale, ¿quién nos habló durante la sesión, Chris? No lo sé Ay, me están quedando los huevos al suelo ahora mismo con eso, ¿verdad? ¿Cómo puedes salir volando un cuadro de la pared? Pues, la llave La llave de las muñequitas Ya está, ¿qué más quieres que vea? Es una llave, hija Ahora lo has visto ya, empanado Es buena gente la fantasma, ¿eh? Es buena gente Nos está ayudando Nos está señalando esto, la casita Es imposible Sí, es increíble, la verdad A ver ¡Hala, mira! No La broma que le hicieron ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Oh, Dios Es como... No es como nada Somos nosotros Escondidos esperando a Hannah El año pasado Pero... Es muy preciso Es decir, yo estaba ahí sentada Matt estaba justo ahí Esto es obra de alguien Que estuvo ahí O alguien O algo que nos estuvo observando Puede que sea una advertencia Creo que alguien Creo que alguien Todo será... Va para YouTube, sí No, tiene que ser el fantasma Se dividen capítulos Intenta decirnos que ese psicópata Mató a Hannah y a ver Me parece que es ese cabrón Que intenta volvernos locos ¿Y por qué haría él todo esto, Chris? Intenta decirnos que vendrá por todos nosotros Ah, por toda la cara, ¿no? Se ha abierto y ha cogido Ah, pensé que una braga eso, tú Vale, un anuario de 2003-2014 Un diario, ¿no? Entiendo Es... Diario Es el diario de Hannah Querido diario Invitaciones enviadas La fiesta ya es un hecho Odio tener que esperar Por ahora Ash, Matt y Sam han dicho que sí Mike no ha dicho nada Oh Vale, basta más siguiente Vamos a por... Ah, perdón Ay, cielos, Mike, también Llamo a Dios esta tarde Oh Oh Vale Bien, fíjate tú que mañana Let's go Ah, pues si vas a leer tú Oh, Dios mío, Mike Me hace tanta ilusión estar con él No puedo leerlo Es muy triste, Chris Pues déjame que lo lea yo Tengo que dejar de darle vueltas Pero... Y me lo cierra Tú te crees Cierra esto, tío What the fuck Bueno, la puerta abriendo Si no, la puerta abriendo Venía de allí Estoy leyendo Aro O ella no quiere leer No me deja ni tampoco Tírale Tírale Es predecible, amigo Es predecible Pero si lo has visto, Chris En serio He visto algo Pero dónde se ha metido Alex, me soy un tepano de hielo Soy como el calzón de ella Frío e inestable Mira esto No parece tan viejo como otras cosas de aquí Un catálogo de bombillas industriales Pero qué raro, ¿no? Vamos a hacer una bombilla Mira Una bombilla está marcada Vale, la vamos a coger Para luego no hacer literalmente nada Y quedarle puesta en una pared Por ejemplo Vale Igual que el hacha antes De Matt Que es un crack, ¿no? Pero bueno Un cabezón Vinieron las cucarachas en la cabeza Que es la verdad Es previsible Tengo que decir que ese susto Era muy previsible Aunque parecía que no Porque se había quitado la cinemática Y luego te digo Ya, te digo Cinemática Sustico Pero también es cierto Que además estés Además estés en tensión Y todo el rato dándote sustos Al final Te acostumbras, ¿vale? No te asustas Es lo que pasó con el Resident Evil 7 ¿Vale? Y los desarrolladores dijeron Que en el 8 no iba a pasar eso Que iba a haber menos sustos Iba a ser menos terrorífico Pero la B no iba a meter Esa sensación, ¿sabes? No tenía ni idea De que estaba aquí Mira, este era el ascensor Donde estaba la esta, ¿no? Era aquí, ¿verdad? Sí Era esto de... No sé cómo se llama Sam, ¿no? Es la pulsera de Sam Y ella no se la quita nunca Pensé que le faltaba Era piola Yo creo que también lo es, ¿eh? Pero bueno, sustillo No hace mal a nadie, tío Era un poco piola también No creo que pueda aguantar esto mucho más Sí, yo también estoy casi al límite Yo tan solo quería olvidar Completamente el año pasado Realmente No sé en qué pensaba Hannah Sí Ya sabes Lo duro que es estar locamente enamorado de alguien Genial Entonces me estás diciendo Que pusimos a una amiga vulnerable En una situación terrible Y la hicimos huir para nunca volver a verla Exacto La hicimos quedar como una idiota Muy cierto Si fueras tú ¿Qué habrías hecho en su lugar? Nadie quiere ser el centro de las burlas La gente no se burla de mí En tu cara ¿Qué? Cris La hicimos quedar como una estúpida Frente a sus amigos Y frente al chico que le gustaba No me puedo imaginar nada peor Yo Y sí, gente Los juegos de ediciones como estos me encantan Igual que The Tropic on Human NTC De hecho El Detroit lo jugué Creo que fueron dos o tres veces Con finales totalmente distintos Uno de otros Ay, estaba llorando un bebé Vas a ver si hay algún tipo de trotipo por aquí ¿Esto qué es? A ver En voz y en voz ¿Esto qué es? ¿Esto son falsos? ¿Por qué alguien haría periódicos falsos? Sí, es una pregunta muy buena ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Son periódicos falsos? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? De hecho Tanto The Tropic on Human En este caso Antidote me está encantando En su momento Man of Medan Little Hope También juegos en plan así de este estilo Más de terror y tal Pero decisiones molan mucho Tienes razón Con valentía Busquemos ozon Venga, Ashley ¿Por qué siempre tienes razón? Mentira, no siempre Vale Pero cuando la tienes La tienes No quiero tenerla Quiero irme de aquí No Hay que encontrar a Sam Heavy Rain También me lo quiero Me lo quiero pasar Es muy cierto Heavy Rain Lo apunto tú Me voy a apuntar a Heavy Rain Uno de los posibles juegos Para luego Para jugar Cuando pasemos este O alguno que otro También creo que es cortito Así que también lo apunto Decisiones Y también Creo que es exclusivo de Play ¿Verdad? Chris Todo esto Me está dando muy mala espina ¿El qué? No me saco de la cabeza Que los periódicos falsos Tienen algo que ver Con el tipo Que mató a Josh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que todo esto Es un montaje O algo así? Sí Pero ¿cómo? Es que Casi tiene sentido Pero creo que estamos Pasando algo por alto Ahí es el tema de montaje Estamos pasando algo por alto ¿What? ¿Nos patarías tú? No No puedo acercarme Ah, sí que puedo acercarme Pues no vayas a tocar Pone televisión y luces Estoy dándole para la derecha A que está inverso ahora Él está por toda cara ¿No? Sí, está inverso Ah, y no lo hace ni caso En serio Vale, pues en principio Con eso hace el tema De la El tema de que se apaguen las luces No sé qué Porque era televisión Y light Las luces Qué extraño, ¿no? Y tampoco me ha dejado interactuar con eso En plan, coño No era bastante importante O algo importante Como para que hicieran algo así ¿Sabes? A ver si hay algo por este lado De hecho Debería haber, ¿no? Porque no hay más por allí Cinemáticas Te vienen los sustitos Esa cara, tío Ganchos y cadenas Vale, ya hay más fotos A ver Puedes darle Ahí está Míranos Eh, ¿has visto? Mira La única que está Con la cruz de los ojos Es Es Emily, tú O sea que Josh No está muerto ¿Qué es esto? ¿Una puta lista de asesinatos? Joder Pues Josh va a tener que ver en esto, eh Pero cien por cien Ah, qué mal Y eso que habíamos visto No era real, eh Yo creo Pero tal cual, eh Es que los huelo Tú, los malos los huelo Los olfateo Porque están todos Bueno, a ver La muchacha Bueno, igual la muchacha Tampoco está muerta Tú, la La Jessie, tú Espera, espera Hay una puerta aquí Dame un segundo yo A ver Nada, esta no se va a abrir Y se va a abrir, vale Está bueno Ahí está Ahí viene puerta cerrada Vale, es un cinema Ah, la única que estaba Con los ojos así Era la única confirmada Que había muerto En este caso era La Emily Porque hay varias gente Hay varios asistinos Recordemos que son varios enemigos Vale, los que hay No se lo esperaban No se lo esperaban Joder Joder Vaya Se está quitando la camiseta No recordaba que te hubieses volcado tanto Venga Esto es terrible Me siento peor Parece que lo pasabas genial Esa es la peor parte, ¿no? Le gastábamos una broma Debía ser divertido Sí No quiero volver a ver este vídeo Ay, por Dios santo Va a venir susto Predecible ¿Qué está pasando? As, as, cálmate Cálmate No lo aguanto más Fantasmas, esos vídeos Cosas flotando por ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Calmarme? ¿Por qué debo calmarme? Estoy muerta de miedo Hay alguien intentando volvernos locos ¿Qué? Piénsalo bien Los fantasmas no usan cámaras de vídeo No juegan con la gente Pues, ¿quién ha montado esto? De verdad Necesito saberlo No lo sé Supongo que la misma persona Que te ató a ti Y mató a Josh Oh, claro Es la misma persona Que tiene a Sam Ahora mismo Puede ser que sí Ojalá no fuese así Gente, sigo diciendo que Josh No está muerto Y lo asusta mucho Sí, lo hemos visto ahí Partido para la mitad de la Pero no, creo que esto fuera así Sinceramente Si es que Si este tío Vale, es el que está matando y tal ¿Por qué no ha puesto la cruce En este? ¿Saben? El Josh Y de hecho, si os dais cuenta El Josh está encima de otra Está encima de otra carta Está de otra foto Que intuye que era la de Jessica No, nada más tomate Mira eso ¿Sangre? Debe de ser de Sam A ver si puedo abrir esto Ya está Pero ¿Cómo pesa esta mierda? Ten cuidado Tienes que entrar Ash, no aguanto más Vamos ¿Qué pasa? Creo que acabo de ver a Sam ¿Estás segura? No lo sé Pero creo que deberíamos comprobarlo Seguro que quien está sangrando Ha pasado por aquí Pongámonos en marcha Ya Investiga el movimiento Venga, seguire a Chris Porque el tonto este Vale Tienes razón Ya voy Porque al final me iba a quedar aquí sola Y bueno Pensaba que eso me aplastaría Vamos What? Bueno, pero que vaya el tonto desde delante Claro, que me lo enseñan Ah, encima te quedas quieto Tira para allá Anda Encima te quedas y tú quieto Tira para allá No lo entiendo ¿Por qué iba a querer nadie refrescar este lugar? Está helado Solo Dios sabe lo que tiene Viene ese hombre en la cabeza Ah, claro Y ahora tengo que pasar yo para allí Claro Que para ser imbécil esto Hombre, yo me quedo aquí Esto ya cree Vale Si viene susto de nuevo, ¿eh, gente? Ah, un fast pick, ¿eh? Ah Oye Esa es la... Sí, esa es la ropa de Sam Es algo... Sí Sí, enfermizo Así que el psicópata ha estado aquí abajo, sin duda ¿Crees que aún sigue por aquí? Espero que no ¿Por qué? Está aquí esta cosa La pregunta del millón Vale, recordemos que a Sam le quitaron la ropa cuando estaba en el baño, ¿vale? ¿Qué te pueden haber dicho? ¡Ay, esa es Sam! No sé, un poco extraño el estado del cuerpo, ¿no? Después de horas Vale Ok, bro ¿Susto de nuevo? No, susto de aquí no ¡Hostia! Va a estar muerta, tú No, con lo bien que me caía, tú No, está muerta, muerta, no me sea... ¿Cómo lo sabes? Porque tiene la cabeza en su sitio, los brazos puestos Está inconsciente ¡Hostia! ¿Qué tal detrás, tú? No, 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 esto es malo, muy malo Tenemos que sacarla de aquí ¡Oh, mierda! ¡Ay, la que se venía en puñacazo! ¡No, atrás! ¡Aléjate de mí! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vive y aprende! ¿Qué? ¡Oh! ¡Vive! ¡Y aprende! Es que tiene toda la voz del... No sé, tío Tiene toda la voz del Josh, ¿eh? ¡Joder! ¡Mierda! ¡Ojo! ¡La ruleta rusa, tú! Lo digo, un poco parquera de Chris De no mirar alrededor, es que también Creo que me golpeó Joder, voy a reventarle la puta cara Sí, luego, luego ¿Qué es esto? No me salta, ¿no? ¿Qué es él? ¡No, Chris! ¡Qué es el tipo que mató a Josh! ¡Oh, joder, no! ¡Dios! ¡Asesino de mierda! ¡Oh, mira esto! ¡Vamos a morir, Chris! ¡Aún no estoy preparada para morir! ¡Nadie va a morir! Es que cuando... Gente, cuando mataron a Josh, entre muchas comillas Sí, sonaba a alguien diciendo no sé qué Pero puede haber sido una grabación suya, ¿sabes? En plan, puede hacer... Puede haberse grabado él mismo la voz ¿Sabes? Haberla puesto ahí Es que no sé por qué dudo tantísimo de Josh este, tío Tiene una cara de culpable que te cagas tú Mira que no sé nada ¿Qué? ¿Decirme qué? Es muy tarde Chris, ya no importa Tonterías, solo dímelo Siempre estamos evitando el tema ¡Joder! Es decir, hemos perdido el puto tiempo Así que no lo hemos perdido ¿Qué quieres decir? Cada segundo que he pasado contigo Ha sido lo único que he querido hacer con mi tiempo ¿Qué estás diciendo, Chris? ¿Qué estás duchando? Lo siento Debí decirte lo que siento Dios, Chris Ashley, te juro que en cuanto se... ¡Oh, Dios! ¡Baste esa cara de esta! ¡No te dejaré morir! Hola, mis pequeños sujetos de pruebas ¡Qué mierda! ¡Joder, tú se vendes antes! Deberías tenerlo, Ash Porque esto tiene truco Chris ya ha tomado hoy una decisión con consecuencias fatales Ahora, deberá volver a elegir Chris Puedes usar el arma que tienes delante para disparar a Ash O puedes suicidarte ¡Wow! El que siga con vida podrá irse La elección es tuya No seas tonto, Chris Para, espera No puedes hacerlo, Chris Debería ser yo Tú has elegido salvarme antes Deja que sea yo quien elija ahora Déjame salvarte Quiero que esto sea lo último que haga en la vida Chris, por favor ¡Qué signo! ¡No se va, Frinidad! ¡No se ve! ¡Nos vemos! ¡Vamos, Trinidad! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Pasa momento! ¡Nos vemos! ¿Hijaos! ¡El origen despierto ¿Tienes cuenta de que este porno sádico se te ha ido de las manos? ¿Qué derecho tienes para jugar a ser Dios con la vida de esta gente? ¿Qué te hace creerte tan especial? Tienes un problema. ¡Estás mal de la puta cabeza! Es que gente, tampoco puede arriesgarme, tío. Me refiero. Tampoco puede arriesgarme a decir... No, venga, voy a dejar... No voy a disparar a ver qué pasa. Y si nos matan los dos... No, es que no os salváis. Ya, pero porque tú ya sabes el juego. A mí no me interesa saber el juego. ¿Qué hubieras hecho tú? O sea, ¿qué hiciste tú en su momento? ¿Sabéis? Yo te digo, yo quería salvar a Ali, la verdad. ¿Por qué? Pues no digo, ¿por qué? Tampoco iba a dispararle a ella. ¿Por qué era matarla? ¿Y para qué iba a salvar al parque de la de Chris? Y sí, sé que vimos esto en el tótem. Pero, ¿y qué significaba el tótem? Cuando la mayoría simplemente son nada, ¿sabes? El tótem se le dice que no dispararas. No, el tótem se lea que me apuntaba a mí mismo. Y después de eso se cortaba. En verdad, tú, el Mike. Ahora iremos con Mike, que no me acuerdo, vaya. A ver, estamos con Sam. Cuatro horas para el amanecer. Ahí va. Está un poco complicado, ¿no? Brum, brum, brum. Brum, brum. Dale, compré. ¿Ya está? Sí. Pásale, fácil. Es caro. No, caramelo, es que tenía que haber hecho esto. Claro, yo soy adivino ahora. No, no tengo que disparar, caro. Oh, Mike, suerte que me has encontrado. Ahí está. Ahí está, ¿estás bien? Vale. Ahí está Jessica. ¿Dónde? ¿Dónde está Jessica? No, no, está contigo. Jessica está muerta. ¿Qué? La ha matado Sam. Hay un psicópata en esta montaña que intenta matarnos a todos. Y te juro que cuando estemos a salvo y juntos, voy a encontrar a ese cabrorazo y le voy a arrancar las pelotas de cuajo. Dios. Escucha, el tío este al que te refieres me ha atacado. Enseñó estos vídeos y en uno de ellos mataban a Josh. Se veía como era desgarrado por esa maldita sierra. Su puta madre. ¿Pero qué cojones está pasando aquí? Aquí hay una puerta. Está cerrada. ¿Puedes abrirla tú? ¿Puedo quedar la otra? Vamos a ver si hay algo para aquí. Una camarita tú. La Panasonic. Está en contra de la videocámara. ¿Puedo verla? Un trípode con una cámara de vídeo que enfoca una silla. El psicópata está grabando todo lo que ocurre. Pero ya podía darle para atrás a la cámara, ¿no? En plan rebobinar y ver qué está pasando, etc. Pero no, 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 no. Solo se queda con esa curiosidad. Bueno, una puerta que no se abre ni podrá pasar nada. Ahí había otra puerta, pero tampoco me dejaba hacer nada. Vale, pues otro sitio en el que no hay absolutamente nada. Está todo comida de mierda, ya me digo, ¿eh? También tiene una cosa. Influye mucho. ¿Quién está muriendo? Por el hecho de que me caen como el culo, la verdad. Emily, me ha sudado la polla. Chris, estaba deseando matarlo, la verdad, entre tú y yo. Era un parguela. En lo que pueda elegir entre estos Mike, Mike al pozo de una. Pero ni pensarlo, vamos. No sé, si me ponen unos personajes que son ultra tal, pues. Otra cara, ¿sabes? Estás fatal, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo? Bueno, es que creo que luchar contra maníacos asesinos en toalla no es muy apropiado, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Te importa, Mike? Así te secuestran. Vale. Perdona. ¡Eh! Mira qué rápido se ha cambiado, tú. La ropa hace el spinning. O sea, la ropa, ¿qué coño he dicho? La ropa hace spinning, tú. Vale, ya está. No voy a... Acabemos ya con esto. Amena eso. Mira tú. Para hacer running. ¿Qué ha sido eso? ¿Eso es? ¿Un llanto? Vale, justo vamos a ver lo anterior a... No, 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 fuera. Oh, Chris. Ah, Chris, 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 Chris. Ah, que son de fogueo. ¿Qué diablos? ¿Sabes lo que es una bala de fogueo? ¿De verdad? No, no he montado a Chris. Qué pena, tío. Lo sabía. Sí, es que lo sabía. Sí, es que tiene una cara de asesino y una conspiración en la cara que no puede con ella. ¿Y este tampoco ha muerto? Oh, Dios. Oh, Dios mío, Matt. Matt. Oh, joder. No, no se ha que ni ha muerto ninguno. Mierda. Pues no ha muerto ninguno. Mierda. No, o sea, al final la única que se ha muerto es la Jessica. Tú, lo único que no quería que muriera. Es mi suerte. Wow, no lo esperaba para nada. Guiño, guiño, lo de George, la verdad. Yuhu. A ver, se pega contra la esquina y se mata ahí el pescuezo. Quiero matarla, pero nada más que aguardarle a las cosas bien, ¿no? Mucho te quejas me pasa a mí, ¿eh? Ah, Dios. Se da vuelta Dios mío Seiscientos pavos a la mierda En serio Es que rotundamente es imbécil La verdad Es imbécil pero de cuidado Y encima me la salvan Es que no entiendo la verdad Para escuchar comentarios de este estilo Y opiniones de este estilo No puedo prender la cara Vale pues ya hemos descubierto que Josh Es uno de los asesinos La verdad Me ayudas tú, coño Dos días ahí Vale, para la derecha Pone algo, ¿no? Sí Estoy intentando ver si hay algo en el suelo De momento no me estoy viendo nada Que igual se me puede haber pasado algo Eso sin duda Pero bueno Eh, emily Despacito, ¿vale? Tú baja tranquila No pienso ninguna A ver si te caigas Y te partas el cuello No, no La tía está aquí tranquilita Ella va de chilling Mira, eh Baja no tranquila No pienso ninguna Yo ya estoy a salvo Tienen los Jimmy Choo Estos puestos Vale, esto va a estar cerrado Hostia, que puerta más grande, ¿no? Bueno, es gigante la puerta, tío Sé que la puerta no me ha corriente Pero es gigante, tú Mírate What the fuck? ¿Se escucha para que hay algo, tú? Voy a quitarme del camino A ese que venga el carro ese Y me mate Y no creemos eso Guiño, guiño Suenan cositas extrañas Ah, vale Esto lo puedo tirar Pero antes de tirar eso Voy a coger esto Eh, voy a quitar la palanca Es decir, el freno Y luego eso de tirarla para abajo Una foto, ¿vale? De los mineros, a ver Si le conocemos a alguien Preparando, a ver Preparándose para dinamitar Los nuevos pozos Minas del noroeste Diciembre de 1951 Vale Ahora está, amigo Vamos a tirar un porrazo Y se hizo la guerra Pues no tenía mucha información Eso, ¿no, gente? O sea, la foto de esa Vaya Era información un poco ahí ¿Sabes? Sin mal, ¿no? Vale, tenemos El ascensor Y luego tenemos Esto Voy a ver, ¿qué es esto? In out 36 Pisa encontrada Máquina de fichar Adentro Fuera Y no sé qué Ahí lo ha quitado Todos en plan necesitan Que Vale, clocking En plan Fichar al salir y entrar Bueno, al empezar Y al acabar El El trabajo En resumen No he leído No he leído Lo que voy a hacer Ah, bueno Entro yo que será por aquí Voy a ver Qué me da Al pulsar esto Porque esto No creo que haga nada ¿No? O sea, es un ascensor O algo así No creo que funcione Vale, no Vale Y no, no llegamos Al tema La promoción Esta que hicimos World Wars No, no llegamos Vamos por Nada Llevaremos Creo que son 60 O cosas así Fue flojita No, viene igualmente La verdad Es por aquí ¿Vale? Menos escaleritas Me pica los autos Marcado Tengo que marcar Marcado Antes de subir Intuyo que podré subir Así es que por aquí Vale, si veo algún Totem Para luego no hacerle caso De hecho Antes que le dices A hacerle caso El Totem Nos hemos salvado Así como parece Ah, esto parece un Totem Pero esta sí que es un Totem A ver Vamos a respetar la atención ¿Vale? Realmente hasta ahora Casi que me han dado Un poco igual los Totem Vale, me gusta lo que veo Totem de la muerte Vale Me ha gustado Nota Pegar un disparo a Emel En el ojo Perfecto, ¿vale? Pero bueno Vamos a intentar El juego trata De salvarlos a todos ¿No? Vamos a intentar hacer eso Aunque nos dé un poco Igual que maten A ciertas personas Pero bueno Sí, creo que era Chris Es el que le pegaba el tiro No sé No sé Que ni se me ha hecho Ver ahí Un poco extraño Este gameplay La verdad Que se quema el suelo No hay espectáculo No hay espectáculo De chaval Vaya espectáculo Vaya espectáculo Desbloquea Desbloquea No 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 Qué asco Qué asco Qué asco Adiós No hay una foto Para el TikTok Repugnante Hay bastante gente También te digo Hay bastante cabable Tú Son humanos Humanoides Está intentando ver Por aquí algo Pero nada 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 Y está con el Matt Está pesado Dale fuerte ¡Hombre! Dale fuerte Vale Ya hemos visto algo Que brillaba bastante De hecho no había algo aquí O solo era el de la izquierda ¿Esto qué es? Ah un casco de minero ¿No? Qué raro Muy raro ¿Eso es un casco de minero? Si no Como los que te ponen Una vela encima ¿No? Eso creo Pero tampoco he visto Demasi bien eso ¿Esto qué es? ¿Qué habrá aquí? Esto que es Una foto del Titanic ¿Tú? Vale Vale Querido Billy Vuelve a casa a salvo Te quieren tu esposa Y tu hija Axel Lewis Besos Pues súper interesante Tío La verdad Súper interesante Ese dato De verdad te digo Una escalera ultra rota La cual no me va a poder hacer nada O sí No sé Porque Emily es Cuanto menos Especial ¿No? Vale Pues eso Ahora sí que sí Pero allí Que no sé Que muy bien que es Ah es para escalar ¿No? Como una montañita o algo Ahí va arriba Saltamos Por supuesto No tenemos miedo a la muerte Y Emily tampoco Tiene una flor en el culo Tengo el mando de la mesa Por si tengo que hacer algo ¿Sabes? De tema de poner equilibrio Saltar por la escalera Saltar Subir por la escalera Más que nada Porque la escalera Perdón Estaba mal puesta la solución ¿Eh? Sería subir por la anilla O algo O sea Bueno es que Estaba muy raro Vale No te apoyes demasiado Estoy en la pinta Esto más oscidado Y más roto Vale viene Susto aquí Preparados aquellos Que le den medir la cosa Susto aquí ¿Vale? Aquí viene Ah pues no Eh pues era Un susto previsible La verdad Si no es aquí Es ahí adelante Eh tú No me de ningún susto ¿Eh? Vale Está todo de la ciudad Aquí queda un poco Demasiado ¿Eh? Matt Mira para adelante Si te va a caer Anda Ok Apasionante gameplay Estamos aquí Disfrutando En el día de hoy Batería móvil baja Claro Hijo de puta Venga sin baterías Tío Pues nada A palpas Bueno la verdad Es que se ve exactamente Igual que antes La gente normal huiría ¿No? Pero no es nuestro caso La verdad Estaba aquí ¿Eh? Ah Quizás estábamos Antes tú Con las linternitas Con la hoguera La Antocha Coño Venga Venga A ver los fusiles Si me quedo aquí pegado O algo Dios mío Por fin algo sale bien Y yo ahora bajo Por Ah Por allí No entiendo Creo que aquí hay una escalera O para allí He venido Por ahí he venido ¿No? Ah no ¿Es un ascensor? No es un ascensor Es una caja sin más Eso sin más Voy a ir para la izquierda Porque no sé muy bien ¿Por dónde es? Igual es ahí No sé Ah vale Una escalera Que claro Por el otro lado Creo que he venido yo Vale Música de que Va a cargar el susto Ah no No sé ¿Por qué hemos venido? Vale Pues no Voy a dejar el sitio contrario Vale Vale Ahora sí que sí Prepárense para asustarse ¡Prepárense para el susto! Porque si te dais cuenta De fondo está sonando un poquito La música Como en plan cargándose ¿Sabes? En plan Vale Así Es por aquí No puede correr No puede correr más Vale Vamos a full de Block City Sí Va a tomar por culo También te digo Cuando queramos llegar Se acaban las electricidades estas ¿Aquí no es donde le han pegado Un tiro antes? En la visión No Era una especie de habitación ¡Otro totem! ¡Ay! ¡Qué guapo este! ¡No de insectos! ¡Qué guay! Galleta Totem de peligro Vale 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 ¿En qué le he pegado una galleta a tú? Un collejoncio Y empieza de nuevo a cargar la música Y asco toda esta parte, ¿no? La verdad es que preferiría haberla matado en un principio Y no sé, quitarme todo esto encima, ¿no? Porque la verdad es ir pa'lante y ya está Un coñazo, vaya Ahora sí corre, ¿no? Imbécil Ay, aquí no está Aquí no es donde se cayó la... Aquí no es donde se cayó la hermana No suena que te cagas, ¿eh? Ah, pues no, tiene pinta Vale Pues ok No, pues no hay susto, gente Eh, eh, ¿qué es esto? Una foto de Beth, ¿no? ¿Es esta? Vale, ¿dónde es...? A ver ¿Cuándo te haces el tuyo Beth? 3, 8, 13 A ver, esa era Hannah Me confundo ¿Montotraff está muerta, no? Eso creo ¿El web no está muerta? No, a ver Con el opción que vimos al principio del juego Pues está muerta Pero ya hemos visto de todo, también te digo Ah, mira, la gafa de ella, tú De la Montana Ah, no Pues eso Ah, pero si... ¿Para que están vivas? No lo creo Había unos... Hemos visto hasta fantasma y todo Eh, había algo aquí Había... Aquí, aquí, vale No me deja verlo Desde hace exactamente un año 2 del 2 del 14 ¿Qué significa esto? Pues no sé Porque te estaba a tu piso al lado Ah, son días vivas, eh Mira, son días ¿Ves? Son cómodos en la cárcel 1, 2, 3, 4, 5 días 6, 7, 8, 9, 10 días 11, 12, 13 días No sé ¿Intuye que fueron 13 días? No lo sé Bueno, me lo acabo de inventar Previsto, sí o sí, 10 Vale, por aquí no me deja ir en tuyo Tendremos que ir para allá Vale, pues ¿Esto hace indicar que entonces Las hermanas no murieron? Muy extraño, ¿no? Cuando vimos esa pedazo de caída Donde ambas se partieron del cuello, ¿no? Bueno, ya no pasa nada Pues lo he dicho Mucho activa la electricidad Pero luego voy a irse a tomar por saco Una puerta que está súper puesta Vaya, no está ni Bien puesta ni nada Vaya Bueno No, es Nessius Está Nessius Está Nessius Vaya, a ver Esta es una de las dos, ¿no? La cabeza de Beth Vaya corte Vale Oh, Dios Oh, Dios Beth, no Dios, Beth, no Bueno Es que no sé cuál era Beth Bueno, Beth era la del gorrito Joder, pues qué pena, ¿no? Esa me cae bien, tío ¿Dónde tenía puesto la cabeza? ¿No podía verlo? Tío, ¿dónde coño estoy? Me he perdido ya, ¿eh? Vale, por aquí he entrado Perfecto Vale, por aquí he entrado Vale, aquí estaba la cabeza ¿No? Vale, sí Aquí estaba la cabeza ¿Me dejas verla? ¿Esta es la del gorrito O la de la gafa? Vale Vale, pues intuimos Que una de las dos ha muerto Por lo menos Ahora sí Podemos confirmar que ha muerto O no, pero ¿cuál es el de látex? Es de Mitirugi Vale Estaba mirando en esa posición A ver si había algo ahí tal Parece que era una especie De campamento o lo que sea Surface elevator Superficie del ascensor Aquí está el ascensor La zona principal Sí, vale, bien Vale, estamos haciendo el ascensor Vale, ok Ok, ok, amigo Entendido Entendido Bueno, hemos tardado tanto Que el tío este Podría haber ido Donde estaba la electricidad Y haberla cortado Venga, hombre Aprete ya ¡Ópale! Venga, arriba el todo ¡Hemos ido al mismo sitio Que estaba antes ¿En serio? Venga, ¿cómo no te vas a ver Si vas con la linterna esta? Mierda Tío, es imposible Oh, Dios Por favor No vengas por aquí Volve aquí Volve aquí No, no, no Espera Mierda ¿Sabéis por qué no lo he incendiado, gente? Porque he intuido ¿Vale? Que la tía se ha asomado No lo ha visto Y luego me ha dejado hacer eso ¿Vale? En plan, la tía no ha hecho nada Ningún aspamiento ni nada Y con lo que se queja esta Digo, vale No viene nadie Digo No va a ser que el tío este Está por aquí adelante Que haya dado la vuelta Por algún misterio de la vida Y que tengamos que volver por aquí Por eso no lo he incendiado Pero bueno ¡Oh, Dios! Dar la vuelta a esconderse Escondemos Apaga la linterna, ¿no? Voy a quedar el mando quieto ¿Vale? No va a ser que tal Vaya No va a ser que tal No va a ser que tal No va a ser que tal No va a ser que tal